Bueno, os voy a mostrar crisopas adultas. Bueno, ahí hay una larva, como podéis ver, bien gordica, pero vamos a mover esto. Y como podéis ver, todos estos individuos que van volando, esa de ahí, es una crisopa adulta. Ahí la veis, bien enfocada. Ahora el otro meneo para que veáis cómo salen. Y podéis volando otra más.